Por que suma pues un evento más que organiza el equipo del Deporte del Municipio de Cuernavaca, platicamos un torneo que les vienen ya cocinando y por fin se realiza. Así es, así es, hoy fue un gran día para los ayuntamientos que participan en este torneo, primer Copa Interayuntamientos 2016, estamos muy contentos de que hoy se da inicio el equipo de Cuernavaca contra Huitzilac y posiblemente van a venir a los demás partidos, estamos muy contentos, es un torneo que la verdad es lo que queremos es unir y conocernos entre municipios. Vemos a trabajadores, ya se hizo el interno, ahora ¿cuántos equipos están participando? En este momento ahorita estamos 16 municipios, en el cual en esta semana se van a integrar unos más y la verdad pues el tema es de que son puros trabajadores del ayuntamiento, o sea, realmente es un torneo para que los ayuntamientos tengan esa reunión, que se conozcan entre ellos, que haya pues esa reunión que tienen que tener, ese conocimiento pues deben de hacer para que nos conozcamos más. Y lo interesante de todo esto es que nosotros nos toca ir a otros municipios, conocer sus idiosincrasias, sus costumbres, y bueno, y casi siempre terminar en una buena comida para que se haga camaradería entre todos nosotros. Se está logrando el objetivo, ¿no? Vamos, que están trabajando fuertemente, ¿qué otras actividades? Sí, bueno, lo que venimos de trabajar en el Instituto del Deporte de Cuernavaca son muy fuertes con las instituciones CAMP, que son centros de atención múltiple, son gente especial y nos hemos entrenado mucho en eso, nos encanta ayudar a la gente especial. En escuelas primarias estamos dando actividades físicas y también con los jóvenes que vienen a hacer su servicio social con la Universidad del Estado de Morelos, ellos estamos trabajando con los de la intuición, con la intuición estamos dando pláticas en las escuelas, porque es importante el deporte, pero llevarlo también con una buena alimentación, ¿no? Entonces, estamos trabajando en esas áreas, también con gente con discapacidad, en la dirección de discapacidad de adultos mayores, tenemos gente que está bailando en el centro, otra gente que tenemos en el mejor, de tercera edad, que la verdad, pues, se han unido con nosotros, hemos trabajado en conjunto, y aún así, ¿no? Nos vamos trabajando en la dirección de discapacidad y en la dirección de la promoción del deporte, todos hemos estado juntos, pues, para, en lo que se puede y está en nuestras manos ayudar a toda la ciudad. ¿Algo más? Bueno, bueno, estamos disfrutando este torneo del ayuntamiento, que la verdad, pues, fue una innovación muy bonita que estuvo el alcalde aquí con nosotros, y esperemos que todo siga igual y sabemos que va a ser un éxito. Gracias. Gracias, compadre.